Sebastián Rulli y Angelique Boyer cuentan con un nidito de amor de lujo y con amenidades de ensueño que se ubicaría en la Ciudad de México, aunque han presumido más la casa donde posiblemente pasan sus vacaciones en Valle de Bravo. El diseño rústico que tiene la residencia es ideal para congeniar con el ambiente colonial del valle. Cuenta con amplios ventanales, una sala y comedor bastante espaciosos y además no pudieron faltar las áreas recreativas para las reuniones entre amigos y familia. La sala destaca por tener una hermosa y elegante chimenea. En esa misma habitación se puede apreciar una mesa de centro de cristal con lugar para 10 personas, un sofá de color café y otro pequeño de color blanco. El comedor está conectado con la sala y tiene una mesa de madera en tonalidad gris claro. La cocina es demasiado moderna, cuenta con una gran alacena en color gris, artefactos de acero inoxidable, así como electrodomésticos de última gama. Las paredes del espacio están diseñadas con azulejo hexagonal en tonos ocres y en el centro hay una isla de gran tamaño para cocinar. Los baños de la vivienda tienen un diseño de punta, pues cuentan con acabados en mármol y en la zona de regadera se puede ver un cancel que no obstruye la vista para aquel que se está dando un regaderazo. También cuenta con ganchos para colgar las toallas. Uno de los espacios que más presume esta increíble pareja en sus redes sociales es la gran terraza que tiene su nido de amor. En estas se encuentran camas de sol para broncearse, tapetes para ejercitarse y una parrilla para preparar cortes de carnes. Y claro, no podía faltar la deliciosa piscina donde hemos visto varias veces al galán de telenovelas darse un chapuzón. Y entre otras amenidades para entretenerse está la mesa de billar donde seguramente pasan horas con los amigos. La residencia de este par es de ensueño, con razón son una de las parejas más longevas del espectáculo, pues ¿quién no estaría feliz de vivir rodeado de tantos lujos? ¿Qué te pareció la casa de Sebastián Rulli y Angelique Boyer? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.